¡Hola chicos y chicas! Aquí estamos en un nuevo episodio de Minecraft en YouHome, tu canal de entretención y de entrega. Bueno, en este tercer episodio, chicos y chicas, me explotó un creeper. Sí, me explotó un creeper justo al lado. Estaba aquí, justo al lado, a unos centímetros explotó. Y para los que no me creen, está justo aquí el hoyo. Toda esta parte de aquí fue generada. Yo quise salir por atrás. Si ven, ahí hice como una puerta y salí por detrás. Y justo estaba el creeper al lado mío y yo quería grabarlo. Era muy, muy, muy genial. Estaba justo al lado de yo mirando hacia la cámara y justo explota. Me mira y explota. Me mira a mí y explota. Entonces explotó y quedó eso. Así que voy a buscar un nuevo lugar donde pueda tener otro creeper. ¡Maldición! Hay un montón de creepers. Tenemos que buscar un lugar donde hay otras planicias donde pueda ser más plano y ser mejor para poder hacer otra casa. Pero por ahora va a ser esta como de... Sí, va a ser un ratito esta por ahora. Y le vamos a colocar esto nomás para que esté así bien. Porque necesito conseguir recursos. Y ahí hay otro creeper que no quiero que me explote. Necesito comida. No sé dónde... Yo todavía no sé dónde puedo buscar comida. No sé. ¡Ah, cierto! Sí, 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 sí. Estoy siendo tonto. Ahí es donde están los cerditos de ayer. O sea, de ayer. Del capítulo anterior. Sí, estos cerditos van a servirme mucho. Van a servir un montón estos cerditos que están aquí para poder comer jamoncito y así tener vida. Esto va a ser lo mejor, lo mejor de lo mejor. Mientras no se muere tanto, yo creo que... ¡Uh! ¿Qué fue eso? Bueno, fue un sonido un poco brusco. Mientras no se me escape este cerdito, se me escapan siempre los cerditos. Necesito comida urgentemente. Necesito una espada para mis cosas. Y este cerdito que se pegue. Bien. Excelente. Bueno, con esto tenemos para todo el día, yo creo. Así que voy a buscar madera, harta madera. Necesito harta madera para poder hacer la espada, poder hacer el hacha. Y poder estar bien establemente dentro de la casa. Así que voy a buscar madera. Para hacer... O si tengo. No recuerdo. Recuerdo que donde yo me caí, por allá, está... Ahí... ¿Cómo se llama esto? Madera. Porque me caí y deben estar mis cosas, yo creo. Si así no más. Con uno de estos puedo hacer... Con dos de estos hago un hacha. ¿Qué? Y hago una mesa de trabajo. Entonces... Si... Si... Si colecto... Recolecte... Un montón de madera. Yo creo que sería mucho más... Satisfactorio. Y... Estable. Bueno chicos. Y ahora ya tengo ya... ¿Cuánto? Unos 22 de madera. 22 de... De tronco. Que se me puede servir para tener 44 de... O más. A... Dos por dos, no me acuerdo. 48. 48 de... De madera. Entonces... Voy a dirigirme rápidamente... A la casa. Y voy a crear una mesa de trabajo justo adentro. Porque es mejor, más seguro. Porque las mesas de trabajo que dejé afuera... Como que están lejos. Y me demoro cuando estoy urgido. Me demoro... ¡Uh! Un montón de árboles. Creo que aquí voy a venir con un hacha de hierro. Yo creo. Después. Eh... Sí. Voy a volver. Vuelvo, 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 vuelvo. Y después... ¿Qué onda? ¿Qué hay ahí adentro? Ojalá que haya carbón. Porque sería muy, muy bueno que haya carbón. Porque las noches son muy oscuras. Ah, cierto. Quería decirles, chicos. ¿Por qué tengo la vida completa? ¿Por qué tenía la vida completa? La vida la tenía completa porque me caí otra vez. Y tuve que morir. Así que he muerto dos veces en este... En estos tres episodios. En el primer episodio no morí porque era muy fácil. En el segundo episodio porque empecé a recolectar más cosas. Se me hizo más difícil. Y perdí una vez. Y ahora esta es la segunda vez. Que no se vio en... En captura. Pero... Pero igual. La cosa es que tengo dos muertes por hacer. Y acá justo hay un hoyo que me puede servir para eso. Bien. Entonces sacamos toda la madera que son 48. ¿Más de 48? ¿Por qué? Ah, buena. Excelente, 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 excelente. Bien. Entonces hacemos la mesa de trabajo. Bien. ¿Y se puede ocupar ahora o no? Sí, sí se puede. Oh, genial, genial, genial. Hacemos hartos palitos. Para tener... Para hacer otras cosas. Ahí tenemos el hacha y la espada. Ya. Oh, se hizo de noche. Qué rápido. Bueno, voy a aprovechar de dormir rápidamente. Ahora que ya conseguí la madera suficiente. Para que el otro día, cuando se haga de día, ahora un ratito más. Pueda tener hartas cosas. Bien. Ahora que está de día. Ya se están muriendo los monstruos. The monster. Y... Un creeper al lado izquierdo. Eso es lo que me da preocupación un poco. Y esto tengo que llenarlo con madera. O madera, madera. Y con la espada... Voy a ir a ver qué onda. Para conseguir animales. Animales. ¿Qué abajo había? Sí, abajo había. Aquí en la parte de abajo. ¿A dónde se fuera? Ahí está el cerdito. Bien. Ahí tengo comida. Y ojalá que haya más por allá. Hagan mucho más para tener hartos suministros de comida. Y después de buscar los suministros de comida, voy a ir a... Por el carbón o por los materiales para hacer la cocina. Entonces así mejor. Bien. Y así con esto tenemos que ir a ver lo de la cocina. El crafteo de la cocina. El crafteo. No me acuerdo específicamente cómo era. El crafteo sí que voy a tener que ir a buscarlo rápidamente. O acordarme. Parece que ya me acordé. Parece que son con piedra. Y piedra parece que por acá hay piedra. Pero para eso necesito crear un pico. Así que vamos para arriba para crear el pico. Ya vamos a ver cómo era. Era con uno, dos... Y los tres acá en la parte superior. Genial, genial, genial. Hora de picar. Así es. Hora de picar. Bien. Entonces ahora sí voy a buscar en esas cosas que están por ahí. Dejan a ver un poco de lo que necesito. Para hacer una cocina. Ah, me quito un poco de vida. Bueno. Oh my gosh, oh my gosh. A ver... Esto es piedra, ¿cómo? Bien. Bien, ahí tenemos piedra. Tenemos que tener cuatro de piedra, parece que son. Para tener el... Roca. Dos, tres, cuatro. ¿Cuatro era? No. Ay, ¿por qué no se puede? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Voy a tener que buscarlo mejor. Esperen chicos, esperen un momentito y vuelvo. Bueno chicos, ya sé cómo se hace el crafteo y bueno, ya hice el crafteo. Y como pueden ver, ahí está, ahí está la super cocina que al final es un horno. Es un horno. Y entonces es un horno que se utiliza para echar cosas y se hacen como cosas ricas. Muy, muy buena proteína. Ya comí ya, como se dieron cuenta, ya está lleno. Y comí cerdo... Cerdo cocinado. Y bueno, eso principalmente. Eso es lo que... Hice. Y bueno, dejamos el capítulo de hoy, el tercer capítulo, lo dejamos aquí. Para después... Para después hacer otras cosas. En el cuarto capítulo. Así que nos vemos. Chau, chau. Chau.